La juventud es la etapa más hermosa de la vida humana. Todos los poetas, todos los escritores, toda la familia, la sociedad, siempre valora a la juventud. En este sentido, al reflexionar sobre la vida de San José joven, podemos entrar en lo más profundo de la casa de Nazaret, en la casa en la que José desarrolló prácticamente toda su juventud. Desde el momento en que cambió esa etapa de su adolescencia y dio ese salto hacia la juventud, asumió una gran responsabilidad, todos lo sabemos muy bien. José, apenas en ese vínculo de la adolescencia y la juventud, ya asumió esa gran tarea de ser el esposo de la Virgen María y el padre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Y obviamente para poder llevar con altura, con dignidad, esa responsabilidad, tenemos que ver su corazón, su mente, su madurez biológica, psicológica y espiritual. José no fue un joven excepcional, no fue un joven, diríamos, fuera del común de la gente, ni extraterrestre, no. Era un joven normal, un judío normal, un chiquillo que creció, bajo el cuidado y la protección de papá y de mamá, bajo la compañía de sus hermanos, hermanas, ¿no?, de sus parientes más cercanos, primos, ¿no? Y por qué no decir, pues dentro de su ámbito social, que era muy pequeño en esos tiempos, ¿no?, el lugar donde vivió José, ¿no? Entonces, pues, todos se conocían, todo era familiaridad. ¿Quién no tenía esa experiencia, no?, tener amigos muy cercanos a quienes los conoces por su nombre, por sus defectos, por sus virtudes, por todo lo que son. Y todo eso iba alimentando al joven José para que crezca con equilibrio, con paz, con serenidad, con ecuanimidad, ¿no? Y sobre todo, José, así como el Antiguo Testamento nos prefigura, ¿no?, fue un gran soñador, ¿no?, así como José que salvó a Egipto, ¿no?, de la hambruna, un gran líder, un gran administrador, un gran político, ¿no? En este caso, José, que pertenece a la desinencia davídica, también tuvo esa inteligencia, esa sabiduría, diríamos, corría por su sangre, esa sangre, por su venas, esa sangre real, ¿no? Y entonces, pues, no estamos tampoco ante un jovencillo así descuidado, despistado, no. Era un joven muy listo, un joven muy inteligente, un joven de carácter, de voluntad, un joven con capacidad de asumir su libertad, pero realmente con responsabilidad, ¿no?, de asumir el reto de la vida con ideales, con sueños, ¿no?, con proyectos, ¿no? Y por eso, cuando ya Dios le pide de asumir esa responsabilidad, de ser padre tan joven, ¿no?, de Jesús, él se despierta y dice el sueño que escuchó al ángel que vaya a tomar a María por esposa, va inmediatamente y ejecuta esta acción. ¿Por qué? Porque tenía la madurez psicológica, tenía la madurez biológica, tenía la madurez espiritual, tenía la capacidad de insertarse a la sociedad con proyectos, con plan, con inteligencia, con creatividad, con iniciativas. Eso era San José joven, ¿eh? Entonces yo creo que, querido joven, querida joven, es la oportunidad para volver la mirada a San José como el modelo y ejemplo de toda la juventud, de todos los tiempos, de ayer, de hoy, y seguramente de siempre hasta el fin de la historia, ¿no? José no ha pasado de moda. San José, el esposo de María, el padre de Jesús, siempre será el ejemplo de juventud, ¿no? Si nosotros sacamos la cuenta de su vida útil en esta sociedad, ¿no? Prácticamente fue, pues, toda su juventud, todo, ¿no? La gran mayoría de los exégetes coinciden que a los 18, 18, 19, 20 años asume esa responsabilidad. Entonces, pues, sumémoslo que cuando Jesús tenía 20, 25 años murió, entonces, José muere a sus 35, 40 años aproximadamente, ¿no? Entonces, toda su juventud, toda su energía, toda su vitalidad, lo dedicó al servicio de Dios, concretamente a la casa de Nazaret, donde estaba María, donde estaba Jesús. ¡Qué privilegio tan grande de este joven José! Por eso, Dios te pone como modelo de vida a este hombre de Palestina, para que tú también, joven, asumas tu vida con responsabilidad, con inteligencia y creatividad, y sobre todo con mucha voluntad, ¿no? Sé un gran soñador. Planteate proyectos grandes. Yo estoy seguro que Dios tiene un plan contigo, pero ese plan está en tu corazón. Descúbrelo y comienza a caminar y comienza a vivir como San José. San José joven, que ruegue por ti, que ruegue por mí, que ruegue por la Iglesia y que ruegue por toda la humanidad. ¡Viva San José!